Este mes, señores, octubre, es el mes modo locura en TLC. Nosotros estamos teniendo ahora mismo las inscripciones gratis a cero dólar. Y en los productos, un producto al menos te va a salir un 50% de descuento. Es decir, que con 40 dólares que tú inviertas, ya tú vas a ser parte de TLC. Pero esos 40 dólares los vas a recuperar con tus primeros cinco clientes, porque cuando tú vendas un producto ganas 20 dólares, dos productos 20 dólares, un tercer producto 20 dólares, cuarto producto 20 dólares y un quinto producto 20 dólares, que eso se lo puedes vender a un solo cliente, para unas 100 comisiones, 100 dólares en comisiones pagadas. Ahí la compañía te regala un bono de 50 dólares extra, que se llama el G5. Pero además te va a dar otros 50 dólares extra por tu inicio, es un bono de inicio, por si es tu primera vez, que ese es el otro G5. Es decir, ya ahí tú tienes ganado con cinco clientes, 100 más 50 más 50, 200 dólares. Sacaste tu inversión y te quedan 60 dólares de ganancia. Pero esto no se queda ahí. Si vuelves a hacer cinco clientes, o sea, cinco productos más vendidos, tú vuelves a ganarte 100 dólares en comisión, ya que es 20 dólares por producto, y la compañía te da otro bono de 50 dólares, que es el otro G5. Pero ahí no queda todo. ¿Vos viste a hacer cinco clientes?